¿Me quedé solo? Más de 2 millones entre perros y gatos, no estoy hablando de los humanos que nos peleamos así, sino de cero perritos y gatitos, deambulan por las calles de este país, expuestos al hambre y accidentes de tránsito, entre un montón de cosas más. Con el propósito de combatir esta problemática, nace la Fundación Patitas Felices, a quien les mando un abrazo gigantesco. Todas estas fundaciones son maravillosas. Una entidad que promueve la adopción de mascotas mestizas. Así es cuando le decimos a uno que el cholito y el ronita, mestizo. Yo tenía un perro mestizo y es maravilloso. Benito Camacho nos detalla a respecto. A ti. Con el objetivo de proteger a los animales en la ciudad, difundir la cultura de la tenencia responsable de los mismos y contribuir a erradicar la situación crítica de los animales abandonados que existen en las calles, una nueva entidad nace en campaña. Patitas Felices, de la mano de estudiantes en la Universidad Casa Grande, en Guayaquil. Cuéntame un poquito de este proyecto que es justamente rescatar a estos animalitos que están abandonados. Mira, este proyecto nace como una iniciativa propuesta por nueve estudiantes de Relaciones Públicas de la Universidad Casa Grande, la que queríamos hacer un evento y varias actividades que creen conciencia sobre el cuidado y los valores de protección y respeto a nuestras mascotas y sobre todo a los animalitos en la calle, incluyendo perros y gatos. De acuerdo a un estudio, en Ecuador hay aproximadamente 1.765.744 perros y 263.520 gatos en la calle. La crítica situación de animales callejeros en Guayaquil motivó a este grupo de jóvenes a aliarse con la Fundación Amigos con Cola y Rescate Animal en la iniciativa a favor de la adopción de mascotas. Ellos son los amiguitos de la mirada más pura, ellos no ven si tienes dinero, dónde vives, solo quieren amor y comidita. Empezamos esta iniciativa con nueve jóvenes que después nos fuimos humanos y nos hicimos casi una comunidad llamada Patitas Felices, ya que con nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter que estuvimos, muchísimas chicas y chicos nos escribieron que querían ser voluntarias. Buscando auxiliar a los animales accidentados y desprotegidos en las vías y dar un nuevo hogar como lo hizo Angelina Veloz hace dos años. Cogí a este de aquí que es Panchito con la cadera partida en cinco partes, en la orellana. Entonces desde ahí en especial me quedé como muy marcada con la situación de los animales en la calle, sobre todo con los que tienen accidentes, que nadie quiere ayudar, porque es lógico, les tienen miedo. Siendo pro-animalista se han realizado varios eventos en la ciudad con gran éxito, logrando dar hogar a muchos animalitos, recaduando comida y lo más importante, ayudar a generar un cambio positivo ante este gran problema. Hicimos un evento de recaudación de donaciones que se llamaba Tuiletón, fuimos bastante acogida y eso solamente fue el pilar o el inicio de algo grande. Si nosotros queremos adoptar perritos, ¿cómo es el proceso? Básicamente el proceso es la copia de la cédula, el anillo de luz y agua y hacer una entrevista con los encargas de rescate de mal. Una campaña que logra enseñar a los ciudadanos desde la niñez a cuidar y respetar a todos los seres vivos de la tierra. Hacemos un llamado de atención a todos los huayaquileños a que se sumen a esta causa, a que se sumen a hacer algo, así sea una pequeña donación, que se sumen a hacer un cambio en sus corazones para poder tener una mejor vida y realidad para los animales de la calle. Comprometámonos con la protección al animal, a sumarse, adoptando y así poner freno al maltrato. Río, 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 río de verdad, como un animal que ha sido puesto a libertad, río, 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 río de verdad, como un animal que ha sido puesto a libertad. Gracias al trabajo que hace Patitas Felices. Es la responsabilidad del ciudadano proteger estos animales que lastimosamente no tuvieron la suerte de criarse en una familia. Un hogar, alguien que los dejó, que los llevó simplemente como un regalo y después cuando crecieron se fueron olvidando porque a lo mejor lo compraron en la calle, que se los pintaron como que es un perrito bonito y después cuando crece realmente no es lo que querías. Y aún así hay muchos que dicen, ah, no es lo que yo quería y lo dejan. Cuando el animalito, el perrito, el perrito, siempre está ahí dispuesto a darte cariño. Y es súper fácil lo que dicen ellos ahí. Mientras más se sumen, si las personas se suman a esto, restamos animales en la calle. Es aritmética básica. Y así en todas las cosas, no solo en los animalitos, sino en todas las causas sociales. Si no sumamos, se resta el problema. Es facilito. Piden esos animalitos. Y hay muy buenas experiencias de personas que han adoptado animalitos en la calle y son maravillosos. La blanca es una de ellas que acabó de acá. La blanca es una de las que adoptó. Ah, está bien. Adoptó a la pinche y ahorita hasta que se la goza a la pinche. Está en festivales, pinche y todo.